Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No hagan contacto visual. Deben irse. Lee. Tranquilo. Estoy aquí. En el aire en cinco minutos. ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios. Enfócame las cámaras y saldremos del paso. Con ustedes el mago de Wall Street en persona. Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster. ¿Quién es el de la cámara 2? ¿Alguien lo sabe? ¡Corta emisión! ¡Los de control! ¡Conecten las cámaras! ¡Conéctalas, pati! ¡Conéctalas! Emitimos. Sáquenlo. Póngaselo. Si levanto el pulgar del gatillo, volaremos todos. Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. ¡Lo son tipos como ellos! Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Perdiste dinero cuando se hundió el mercado. ¡Quiero una explicación! Buscaré respuestas. Estamos en ello. Averiguad todo lo que podáis. Antes nadie hacía preguntas. Estos tíos pueden destaparlo todo. No des la espalda en a 100. No quiero que mueras. Yo intento salvarle. Usted intenta dispararle. Esto solo va a terminar de una manera. Sigue el dinero y encontrarás la estafa. ¡Deprisa! Estoy a 25 metros de una bomba. ¡Dios mío! ¡No! Money Monster. ¡No! 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 ¡No!